Y también las voces subidas ahí de Don Chayo, de los Cardenales de Nuevo León y Ricky Muñoz del Grupo Intonable también participa. El mismo tema, claro que se puede, viene con Grupo El Tri, Grupo Elefante, Willy Nelson, Carlos Santana y muchos artistas más. Para la gente que les gusta los corridos, mi colección, 30 corridos con Ramón Ayala, un disco muy especial. Y 30 rancheritas, temas románticos y cumbias, en esto que se llama Antología de un Rey. Por ahí están a la venta, van a pasar por ahí, hay una tiendita que tenemos allá al lado derecho, donde hay camisetas, hay gorras, hay un sobrecuadito de Ramón Ayala, también tenemos a la venta por ahí, estas botitas, estas botas con el logotipo de Ramón Ayala, dentro de ella una copa para decir saludita, para los que les gusta el tequilita, y ahí va a ir a un precio muy especial por acá. Mientras tanto, hay más de Ramón Ayala, que es la que un recuerdo de Ramón, por ahí visitando la tienda super especial que tenemos por ahí. Y nos vamos con el siguiente tema, vamos a dedicarles precisamente la siguiente melodía, y esta la quiero dedicar para todas las chicas que se vinieron temprano y no se peinaron. O no se bañaron, no se peinaron. Aquí está, a la manera del Rey y el acordeón, esta grabación éxito nos dice... Comforto, 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 es un marcochito de UN. Mujeres, un mecanito de princesa, pero es que te da la curiosidad, que cosa me importa. Mujeres, un mecanito de princesa, pero es que te da la curiosidad, que cosa me importa. Mujeres, un mecanito de princesa, pero es que te da la curiosidad, que cosa me importa. Mujeres, un mecanito de princesa, pero es que te da la curiosidad. Mujeres, un mecanito de princesa, pero es que te da la curiosidad, que cosa me importa. Mujeres, un mecanito de princesa, pero es que te da la curiosidad, que cosa me importa. Mujeres, un mecanito de princesa, pero es que te da la curiosidad, que cosa me importa. Mujeres, un mecanito de princesa, pero es que te da la curiosidad, que cosa me importa. Hay más y mejor.